Saludos a continuación voy a hacer una capsula informativa sobre la temática software del sistema en sus guías didácticas tienen una explicación y en su texto básico la explicación ampliada del software del sistema yo me voy a concretar hacer una diferenciación entre los tipos primeramente recordemos que el software esta constituido por la parte lógica una parte intangible que no podemos ver que permite que el computador funcione hagámonos la siguiente pregunta el computador puede funcionar sin el software? pues no, no puede funcionar porque? porque el hardware y software son complementarios ahora dentro de todos nuestros componentes de de hardware que ya los hemos visto anteriormente y todos los componentes de software existe clasificación para cada uno ahora remitiendonos únicamente a la parte del software hay muchos aspectos que nosotros podemos estudiarlos dentro de ellos están la clasificación licencias, estándares, programación, lo que son lenguajes que la calidad del software mismo y de todos estos aspectos uno de los que considero más importantes y que incluso lo vamos a tener dentro de nuestra evaluación es la diferenciación entre la clasificación que tenemos del software varios autores pueden realizar distintas clasificaciones según su criterio para la guía que hemos elaborado tenemos una clasificación en dos partes aquel software considerado como software del sistema y software de aplicación la diferencia está, o más bien dicho debemos aprender a diferenciarlos de la siguiente manera el software del sistema es aquel que nos permite administrar los recursos del computador esta administración de recursos por lo general es invisible al usuario es decir nosotros cuando estamos utilizando el computador no podemos ver que es lo que está pasando exactamente y el software de aplicación es aquel software o aquellas aplicaciones que realizan tareas específicas y que están directamente relacionadas para el usuario como podemos entender mejor esto tal vez yo he puesto o señalado unos ejemplos para poder entenderlo mejor dentro del software de aplicación de aplicación como su nombre lo dice son aplicaciones y nosotros estamos directamente sirviéndonos como usuarios de aquella función principal que ellos tienen por ejemplo el editor de textos cuya función específica nos sirve para hacer un texto la hoja electrónica que nos sirve para hacer cálculos, operaciones matemáticas y muchas otras cosas más pero dentro de ciertos límites igual un reproductor de música está hecho específicamente para reproducir música o un editor de video que aquellos reproductores de música puedan editar, puedan cambiar formato sigue siendo algo que está dentro de un dominio específico que se refiere a la parte de reproducción de música por lo tanto sigue siendo un software de aplicación el software de aplicación es mucho más fácil de distinguirlo ya que todos los días trabajamos con este tipo de aplicaciones ahora, el software del sistema principalmente un ejemplo del software del sistema es el sistema operativo ya sea cual sea con el sistema que nosotros estemos trabajando no estamos observando aquellos procesos que realiza windows al momento de presentar los iconos en el escritorio por ejemplo aquellos drivers si yo tengo o instalo una tarjeta o al instalar un ejemplo más claro al instalar una impresora si, nosotros que necesitamos un driver si, o controlador o manejador esto que implica que con este driver se va a imprimir el documento el momento en que yo envía imprimir un documento yo no estoy viendo un software si, que me dice el documento ha sido impreso y lo que si puedo ver es aquella aplicación de la impresora que me permite administrar el tipo de impresión pero eso es muy diferente mientras que el driver permite que la impresora funcione con el computador también ejemplos del software del sistema son aquellas aplicaciones del sistema mismo valga la redundancia si yo deseo hacer un que borrar los archivos temporales de mi computador voy a una herramienta especifica especialmente en windows que me dice desea borrar archivos temporales y los elimina por completo si, nosotros no vemos que es lo que esta pasando realmente pero son aplicaciones que funcionan dentro de la maquina el software del sistema permite esa comunicación un poco mas cercana entre lo que es hardware y software y permite que se realicen tareas muy importantes dentro del computador eso en cuanto a los tipos de software que quería explicarles